Ed Quader, Costa, Mirabella, no, Reutemann está ahí. Mirabella, ¿dónde está? Bullrich. ¿Dónde está Bullrich? A ver, que no lo vi la última vez. A ver. Bullrich. Bullrich. ¿Dónde está? Ah, ya lo vi. ¿Qué tal, senador Bullrich? ¿Cómo le va? Bien. Bien, presidenta, buen día, ¿cómo está? Muy bien. Mejor que nunca, le diría. Bueno, me alegro. Yo también. Argentina no tanto.